No, me viene a pegar a mi No, me viene a pegar a mi ¿Por mi? ¿Qué hay? No, 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 no No, no mueran No, no mueran No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No veo nada El NASA mele No, 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 no No me lo traigan, no me lo traigan, ojo No, 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 no No, no, no Tiro más veneno No, no, no No, no, no No, no, salí, salí 10k Tranquilo, corren, corren No, 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 no Corren que están 10k Corren nomás No, no, no Lo debilito, lo debilito Ojo a la mina Ojo a la mina Ojo a la mina Ojo a la mina Dale, dale, dale Corren No, no, no Se murió, se murió Ojo a NASA, Ayrton Las mina, ojo a la mina Ojo a la mina Ojo a la mina Ayrton Tira veneno Tira veneno, tira veneno No, 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 no No, 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 no Ahí muere, dale, que muere Corren, corren, corren Pensé que moría esto Llegan, llegan pk Llegan pk ahora Se la matamos pero llegaron pk Siiii Ay, mira lo que nos da No me pedo A mi no da Ooooo Pero todo Se me rompe todo el sed Ahora si no tengo sed, boludo Todo rojo Todo rojo Ay no Ay no, eso me dolió, boludo Ay, eso es fofi No, 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 no Ah, tiene 20% esa maricona Encima quedo grabado Ooooo